¡Hola mi gente! ¿Qué tal estáis? Bueno pues, hoy os traigo uno de los vídeos más esperados pues para cualquier gente, para cualquier persona y sobre todo, para mí, la verdad. Hoy es 22 de marzo, las notas del segundo trimestre. Si os soy sincera, yo ya he visto las notas, pero os las voy a decir vosotras, o sea, las voy a decir a vosotros, ¡que soy muy gracia! Pues, obviamente, no voy a decir ni otra notas, no voy a mentir en ninguna nota, más que nada porque mis compañeros me ven, profesores también me ven, entonces es absurdo. Bueno, el caso. Vamos allá. Acabo de decir que yo estoy repitiendo, segundo era eso, el año pasado me quedaron unas cuantas, muchas, quiero recordar eso. Y este año, la verdad, que estoy yendo mucho mejor, muchísimo, muchísimo mejor, para mí. Y, hombre, y las notas se ve reflejado, ¿no? Bueno, empecemos. Educación física, un 7. Mira, tengo aquí las notas. ¿Ves? Pero no lo voy a decir. Bueno, empecemos. Educación física, un 7. Lengua, castellana y literatura, un 5. ¿Matemáticas? Ah, espérate, voy a ir aprendiendo de cada asignatura, ¿vale? Educación física, pues es un 7. La verdad es que lo veo bastante bien. Me merezco un 8. Profesor, me merezco un 8, hombre. En el examen saco un 6, y también después en las prácticas, para mi gusto las tengo bien, la verdad. Pero bueno, un 7 está bien. Después, lengua y literatura, un 5. También lo veo bien. En el trimestre pasado sí que es verdad que saqué más notas, en plan, que saqué notas más altas. En este trimestre he sacado un poquito más baja, pero... Un 5 también lo veo bien, la verdad. No sé, lo veo bien. Pero bueno. Matemáticas, un 7. Lo veo perfectamente. En este trimestre me ha ido súper bien. Muchísimo mejor que el otro. O sea, en este trimestre he sacado los exámenes 7. He hecho todos los deberes. He salido a la pizarra. Está bien, la verdad. Un 7 está bien. Música, un 6. Pues también lo veo bien. Un 6, pues sí, lo veo bien. En el examen saqué... Hicimos nomás que un examen. Y en el examen saqué un 5 con 4. Y después... En la flauta tengo un 10. En el trabajo del trimestre no me acuerdo... O sea, no me ha dicho la nota, pero lo he entregado. Que hay gente que me ha entregado. Yo lo he entregado. Y... ¿Qué más hay? Los deberes los tengo hechos. Y las audiciones... Mmm... Creo que no me he dicho la nota. Un 3. No, no. Un 3, no. No me acuerdo. Pero... La audición es lo único que tomo suspenso. Así que está bien. La verdad. Inglés, un 5. También me parece muy bien. Porque también he esforzado más que el trimestre pasado. Muchísimo. O sea, que me he dejado los cuernos. Me he dejado los cuernos en inglés. Y un 5 pues está bien. Es que para mi inglés... Para mi inglés... En primaria era súper fácil, la verdad. Yo en inglés siempre he sacado 9 y 10. Pero... No sé. En... En la ESO. En... 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 Primera de la ESO. También saqué 6 y eso. Pero este... Este trimestre, ¿verdad? O sea, este curso no sé qué me pasa que... Con inglés, ¿no? Aquí viene... Miren la buena. Religión católica. Un 3. Y esto lo diré. Nicole. ¿Qué clase de persona suspende religión? Pues yo... Yo suspendo religión. Pero voy a decir por qué. Habrá usted de acuerdo. Me lo diré con 4, ¿eh? No, hombre. Que un 3, ¿por qué no? De entrecar el cuaderno. Y a ver. Religión, como los exámenes. Lo único que evalúan de ahí es el cuaderno, ¿no? Y bueno... Y hablo bastante mucho. En religión. Aunque los últimos días ya me he estado comprando un poco, ¿eh? Pero bueno. Un 3. Física y química. Un 2. Chicos, pero es que esto es fácil de explicar. El trimestre pasado, saqué un 5 en física y química. Pero porque a mí, la química se me da mejor que la física. Y este trimestre me he estado dando física. Y me he estado dando... Imaginad que es que estamos dando problemas. Y a mí los problemas se me dan muy mal. O sea... Me hago bien los problemas. Entonces... Me fue entre mal... Súper mal... Muy mal, la verdad. He sacado un 2. Pero vamos, que el de centímetre... Voy a sacar un 10. Hombre... Pero... Voy a probarlo. O sea, lo tengo que probar. Sí o sí. Tengo que probar todo. Después... En Horacio de Historia... Un 5. También estoy muy contenta. Mmm... Porque he probado Horacio de Historia. El trimestre pasado lo sorprendí. Pero este trimestre lo he probado. Y... O sea... Este trimestre, en teoría, me ha quedado nada más que 2. O sea... Quise irme de religión. Pero religión, la verdad que... Bueno... No es tan importante que a lo mejor lengua o matemática o inglés. ¿Sabes? Pero bueno. A ver... Este de Historia, un 5. También está bien. He aprobado todos los exámenes con un 5. Y con... Con un 5 con un 6, creo. O con un 5, 5 y medio. Con 5 o alto. Y no sé. Está bien. Y tengo todos los deberes entregados. Un 5, bueno. Está bien, la verdad. Hola a todos los debates. Un 6. No estoy muy de acuerdo. Te amo, señor. Pero es que... Yo este año, este trimestre, he debatido muy bien. Así que un 6 me parece poca nota. Tecnología y digitalización. Un 7. Estoy súper contenta, la verdad. He sacado... He saqué en dos exámenes 7. Y en uno saqué un 5. Un 5 con... Un 5 y medio, más o menos. Un 5 con algo, no me acuerdo qué. Un 5 con algo, no me acuerdo qué. Y en los otros un 7. Está bien. Un 7 está bien. Un 7 está bien. Y educación. En valores cívicos y éticos. O sea... Eh... ¿Cómo se llama? Ciudadanía. Un 8. Un 8. El trimestre pasado. El trimestre pasado. El trimestre pasado. En Ciudadanía. Saqué un 5. Y la verdad es que se lo pregunta al profesor. Le di a profesor. ¿Por qué he sacado un 5? Si yo... No sé. Me he portado bien. Y esto tal. Y dice que quería que yo participara más. Que no sé qué. Y yo. Pues este trimestre. Vamos. Voy a participar. Y todo. Y lo he hecho todo. Se lo ha sacado un 8. Bueno. Me he forzado. Y bueno. El caso. Que estoy muy contenta con mis notas. Y también. Darles las gracias a mis profesores. Por aguantarme tanto. Porque yo sé que muchas veces. Pues. Y los quiero mucho. Por tener tanta paciencia conmigo. Pero ellos también saben que me he forzado un montón. A verdad. Mi tutora me ha dicho que estoy muchísimo mejor que. Que el año pasado. Es que el año pasado nos fue muy bueno. ¿Vale? Entonces. Es que. Me estoy forzando un montón. La verdad. Estoy muy contenta. Y que muchas gracias. Los quiero mucho. A mis profesores. Os amo. Os amo. Y a mis compañeros también. Estoy muy contenta con mis compañeros. La verdad. Y así que nada chicos. Estas son mis notas. Ya haré otro vídeo. De. Se me han caído dos años. De tres centímetros. O sea. De las notas finales. Las ordinarias. Que son las definitivas. Espero que no me quede ninguna. Y si me queda alguna. Pues se me quede una. Por favor. No quiero más. Me voy a forzar. Y como digo yo. A tope de Power. Este trimestre. A tope de Power. Pues chicos. Me lo aplico yo. Igual que ustedes. A tope de Power. Me lo voy a toto aquí. A tope de Power. Oye pues mira. Me lo voy a apuntar. Es que esas frases me motivan mucho. De verdad. Me gusta. Voy a poner aquí. En notas. Para cuando vean notas. Que me motive. ¿Sabes? Voy a poner. A tope. Hoy. A tope. De. Power. A tope de Power. Y cuando lo vea. Pues. Me motivo más. Y bueno chicos. Que espero que ustedes también. Os haya ido genial en las notas. Y si no. No pasa nada. Aparte del trimestre. Seguro que todo sale bien. Y si. También creéis que vais a repetir. Pues. No pasa nada. Un año que se repita. No pasa nada. Todo el mundo comete errores. Pero. Después. Hay que. Superarlos. Y nada chicos. Con un beso muy fuerte. Muy grande. Y nos vemos. En el próximo vídeo. Adiós su gente. Su quiero.